Y diciendo que estamos con Harold al futuro concejal de la ciudad de Neiva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a dar inicio a esta jornada de inscripción del comité, valga la redundancia, inscriptor del grupo significativo de ciudadanos Neyvan Acción, quienes el día de hoy van a ser van a ser la correspondiente diligencia ante la registraduría municipal y le damos el uso de la palabra, desde luego saludamos a los miembros del comité inscriptor, a la señora Tatiana Yucuma y a Camilo Gómez, les damos a ustedes todos la bienvenida a cada uno de los aspirantes y miembros de la lista y desde luego saludamos a los anfitriones, el doctor Felipe Cifuentes, delegado de la registraduría. Le damos la palabra entonces a Camilo. Bueno, primero que todo, muy buenos días para todos. Agradecerle por supuesto al señor registrador por tener ese gran agrado de podernos recibir a nosotros. Hoy como comité inscriptor, formalmente, queremos generar ese espacio en la registraduría nacional del Estado Civil para que ellos a través del formalismo, nos van a dar a continuación, nos den oficialmente la apertura para nosotros como lista del Consejo, poder recoger y recaudar más de 3.451 firmas, que es la que necesitamos para que sean avaladas, pero que dentro de nuestro equipo de trabajo, lo que buscamos nosotros es poder recaudar entre 30.000 y 40.000 firmas. El grupo significativo, denominado Neiva en Acción, hoy empieza su primer paso. Avanzar, caminar, recorrer la ciudad de Neiva a través de todos y cada uno de los 19 candidatos, personas trabajadoras, disciplinadas, íntegras, una lista, como ustedes se dan cuenta, en donde podemos generar una inclusión social, en donde hay jóvenes profesionales, en donde hay personas que han trabajado hace rato también en el sector público y privado, pero también en donde consideramos nosotros, con el mayor respeto de las demás listas, va a ser la lista al Consejo la lista al Consejo, que va a tener su fuerza política en la ciudad de Neiva. Formalmente nos van a entregar la registraduría a nosotros, el formulario, como lo dice él, para que nosotros de aquí en adelante podamos recoger las 3.451 firmas y a la par de eso podamos nosotros nacer a la vía jurídica para poder en un futuro aspirar y ser inscritos como lista oficial. Así es registrado, ¿verdad? Le pido disculpas a ustedes y a cuantos nos extendimos. Se destaca que la inscripción la realizaron en la plataforma y le generamos para el protocolo y la formalidad el formulario de inscripción de firmas al grupo significativo. Entonces le hacemos entrega a los inscriptores del grupo significativo el formulario, quienes lo pueden multiplicar, fotocopiar, de acuerdo a sus expectativas y necesidades. Muchas gracias. ¿Dónde está la vía jurídica? Perfecto, con eso el mensaje que nos da el registrado es que a partir de ese momento podemos nosotros realmente generar los certificados y poder avanzar en el proceso de recolección de firmas. Entiendo lo que dice el registrado, le agradecemos a usted por el espacio. Bueno, con este acto simbólico desde luego le damos a todos ustedes las gracias por venir a acompañar a este grupo significativo que hoy hace precisamente la inscripción oficial para desde luego hacer su ejercicio y poder aspirar al Consejo el próximo 29 de octubre. A ustedes muchísimas gracias y a ustedes muchísimas gracias y bueno, a caminar las calles. Por temas netamente legales, desde luego que este es un acto en donde solamente se oficializa la inscripción del grupo significativo de ganos, que tienen la misión de recoger las firmas para poder tener el aval y poder inscribir a los candidatos, a los 19 candidatos. Bueno, muy satisfactoriamente la gente apoyándonos, respaldándonos, pero también soy sincero y claro con respecto a que hay una apatía y un escepticismo de muchos neimanos en no creer en la política, pues con todos los argumentos, por tantas promesas que hacen en campaña por algunos políticos, con el afán de ganar y jugar con los sentimientos de los ciudadanos a costa de lo que sea y como sea. No estamos apostándole a eso, queremos actuar como siempre lo hemos hecho, con mucha seriedad, con mucha transparencia a todos los ciudadanos. ¿Cuál es el valor agregado, la diferencia que tiene de otros movimientos que también están haciendo lo mismo? Bueno, son personas que se han identificado, son personas que han demostrado en su actuar un criterio, una vocación y un amor por el municipio, en donde muchas de las iniciativas que hemos representado las han apoyado, y lo más importante a todos los neimanos es que son unas personas que han venido trabajando y que representan y que pueden y van a representar el sentir de muchos ciudadanos. Bueno, un agradecimiento especial por este acompañamiento del día de hoy, en este momento muy importante para la democracia y para la expresión del pueblo. Se ha hecho formalmente la inscripción del grupo representativo significativo Neiman Acción, y vamos a empezar a hacer trabajo por todas las comunas, todos los corregimientos de Neiman, recogiendo estas firmas para avalar este movimiento que nace hoy, o que se formaliza el día de hoy acá en la Registraduría Nacional del Estado Civil. Muchas gracias a todas las cientos de personas que nos acompañaron en esta expresión, como lo dije antes, de la democracia y de, lógicamente, la exclamación del pueblo neimano. Muchas gracias.